El sonido, el hombre, oye con dificultad. Pero eso es... ...solo al margen. Yo quería demostrar que... ...el contrabajo es el instrumento central de la orquesta. En el fondo cualquiera lo sabe. Lo que sucede es que no lo reconocen abiertamente. ¿Cómo se sentiría nuestro maestro concertista con su violín... ...si reconociera que sin el contrabajo se siente como el emperador sin ropa? No quedaría muy bien parado. Pero este es solo al margen. ¡El arco! Así está bien. No, 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 ten cuidado, ten cuidado. De vuelta. No, 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 espera un poco. Eso fue un poco ordinario, ¿sabes? Toma el arco correctamente. Antes, antes de la bajada, antes de la bajada. Ah, bien. Aquí está mejor. El profesor Ludwig Streicher es un virtuoso del contrabajo internacional. Paralelamente a sus conciertos, dicta clases de contrabajo en la Escuela Superior de Música de Viena. De manera severa, pero de corazón, le enseña a sus alumnos a encontrar el sonido puro y la forma correcta de tomar el arco. Así, 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 así. Así, tú corres la mano, la mano hacia adelante simplemente. Algunos simplemente tocan así. Pero tú debes pasar simplemente la mano, si no, no tienes movilidad. Debes hacer así, tocar así, tom, sí, tom, sí, tom, sí, tom, sí, tom, sí, tom, sí, tom, sí. Siempre toqué mucha música popular y de esa manera llegué al contrabajo. Creo que me decidí a tocar contrabajo simplemente porque me gustaba. Yo quería aprender a tocar cello contrabajo porque al tocar el piano siempre tuve facilidad de hacerlo con la mano izquierda. Pero como en la clase de cello ya había tres alumnos, comencé a aprender contrabajo. ¿Tienen una relación especial con su instrumento? ¿Podrían describirla? Amor y odio. Amor y odio, quizás. Por el transporte. Porque solo te hacen comentarios absurdos en la calle. Pero en realidad el odio no, no se relaciona directamente con el instrumento. Si me preguntan qué es lo más duro del contrabajo, yo digo que es el transporte. El contrabajo es, como decirlo, más un obstáculo que un instrumento. En la casa siempre deben esquivarlo. Está allí parado como un tonto, ¿saben? Pero no es lo mismo que un piano. El piano es un mueble. Él siempre está allí como... Una vez tuve un tío que estaba continuamente enfermo y se quejaba continuamente, de manera que nadie se preocupaba por él. Así es el contrabajo. En los alrededores de Erlangen, en el pueblo de Morendorf y Bugenruth, se instalaron allí, después de la guerra, una cantidad considerable de empresas constructoras de violines y contrabajos. Muchas de ellas descienden del mercado de Neukirchen, el antiguo centro alemán de la construcción de instrumentos de la ex-Alemania democrática. Se trata generalmente de pequeñas empresas familiares con una larga tradición en la construcción de contrabajos, como la familia Binford. Yo provengo de una familia de constructores de contrabajos. Mi padre fundó nuestra firma en 1905 en Abbrot, Kreisdeger, en Tegerland. Él mismo había aprendido el oficio trabajando con distintos maestros en el exterior y en el interior del país. En 1952 me hice cargo de la empresa hasta el año 83, y entonces transferí la empresa a mis dos hijos. Y la cuarta generación, mi nieto Roland, también estudió y se preparó como constructor de contrabajos, y ahora trabaja en la empresa. Nosotros utilizamos para la construcción de contrabajos las llamadas maderas sonoras. Para ello se utiliza principalmente para la tapa, es decir, la cara interior, y para el interior, madera de pino. Y para los bordes y el fondo, así como el cuello, utilizamos madera de arte. Y todo lo que es de color negro en el contrabajo, para decirlo de manera grosera, es de ébano. Luego comenzamos con la construcción. Para ello utilizamos para el fondo dos partes que deben provenir del mismo tronco. Se las encola y cuando se cerruchó el fondo, se comienza con el abovedado. Luego se trabaja el abovedado de la tapa. Luego se comienza con la construcción de los laterales. Se doblan las placas de madera, se fijan los esfuerzos y se montan las placas dobladas de acuerdo al modelo. Una vez que los laterales se han terminado, se encola y pega el fondo. De esa manera, tal como podemos ver, se forma la caja del contrabajo. Así está la caja, lista y completa. En la tapa se calan estas aberturas en forma de F. Cuando la tapa era lista, se la encola sobre la caja, formando de esa manera el cuerpo. Luego se encola y se monta el cuello, formando de esta manera un contrabajo terminado. El laqueado se hace totalmente a mano, con lacas hechas a base de resinas naturales. También el barniz coloreado se aplica a mano, con pincel. La vara de afinación cumple la función de llevar las vibraciones producidas por el puente en la tapa hasta el fondo, para que también el piso de resonancia vibre. Una vez colocada la vara de afinación, se coloca el puente, con ambas patas adaptadas exactamente a la forma de la tapa. Y cuanto mejor estén adaptadas, mejor será la transmisión de vibraciones desde la tapa hasta el fondo. Aquí se termina de preparar el contrabajo para que pueda ser ejecutado. Se colocan las cuerdas y se afinan. Y así obtenemos el primer tono. ¡Gracias! 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 La alta escuela de la ejecución clásica del contrabajo. Ludwig Streicher toca, acompañado por su hijo y su pianista, un concierto para contrabajo y violín de Botecini. Verá usted, existen diversos casos. Hay músicos que tocan muy bien y todo, que hablan mucho, pero que dicen poco. Se quedan en la técnica y demuestran la excelente técnica que poseen, pero para mí, la idea es lo esencial, lo que se encuentra detrás de todo. Las notas no son solo garabatos. Y esto ya lo sentía desde niño. Un amigo de mi padre que tocaba en la ópera, una vez tocó algo para mí, y Svander el Gaitero, quedé asombrado por lo que él podía tocar y de qué manera. Y entonces me decidí a aprender y a tocar el contrabajo. Y así, ¿qué es el contrabajo? No, porque era demasiado bobo. Verá, hace 20 años tuve la oportunidad de tocar en Alemania. Afiné, concierto sinfónico en Bremen, en la campana. Y mientras estaba afinando, los alemanes comenzaron a aplaudir. Sí, mientras estaba afinando. Hoy todo es distinto. Hoy hay contrabajistas en todas partes. En Alemania hay muchos contrabajistas. En Italia, en Estados Unidos, existe una especie de, ¿cómo decirlo? De renacimiento del contrabajo en este momento. Y esto es muy importante, debido a que el contrabajo es un instrumento para escuchar. Y eso no se debe solo a que es muy grande. Y también, a que no existen grandes compositores para este instrumento. ¿Conocen a Johann Spreger? ¿O a Dragomir Dragonetti? ¿O a Botecini? ¿Tima de él? ¿Kosivitzky, Hotel, Fajal, Otto Geyer, Hofmeister? ¿O a Otmar Klose? Esos son los grandes contrabajistas. En el fondo, todas personas como yo. Contrabajistas que de pura desesperación se lanzaron a componer. Y así son sus conciertos. La manía de transcribir piezas para contrabajo me parece estúpida. Esas cosas suenan mucho mejor tocadas en un cello, en un violín, que en un contrabajo. Pero también es cierto que las transcripciones pueden ser divertidas, como reminiscencias de toda una vida dedicada a la música. Como si fuera un pupurrí. Pero debe ser divertido y tocado a un nivel muy alto. Ya que tocar un concierto para violín de Beethoven en un contrabajo es muy difícil. Al igual que un concierto de Mozart y todo eso. Un contrabajista sueña que podrá tocar todo aquello que tuvo que acompañar en una orquesta. Un contrabajista sueña que podrá tocar todo aquello que tuvo que acompañar en una orquesta. Un contrabajista sueña que podrá tocar todo aquello que tuvo que acompañar en una orquesta. No. Un contrabajista maya. Un contrabajista sueña que podrá tocar en un換o de Jorge Bonilla. Un contrabajista sueñera. Clásica vienesa, escuela vienesa, el punto álgido de la ejecución del contrabajo del siglo XVIII. El desarrollo del contrabajo en la historia de la música es poco claro. Surge del desarrollo del violín y la violada gamba, y se fue modificando continuamente con el transcurso de los siglos. Para el contrabajista de orquesta Ekerhard Kruger, su pasión por coleccionar se transformó en una profesión. Este es también un trabajo de cinco cuerdas transformado con seguridad posteriormente. Lo que es muy común, debido a que las orquestas necesitan de un gran volumen sonoro. Este es un instrumento de Bohemia, es decir, de la escuela de Praga y Viena, que eran prácticamente idénticas. Muchos luthiers de Bohemia se radicaron en Viena. Este es un contrabajo italiano con estas puntas análogas al violín. Aquí arriba vemos que se trata de una forma mixta. Aquí arriba se conserva la forma de la viola da gamba. Pero si estuviera construido análogamente a un violín, esta parte sería más redondeada. Y esto estaría mal debido a que sería muy dificultoso para tocar. Si un contrabajo terminara de esta forma, sería muy incómodo para maniobrar y no se podría usar para ejecuciones de solita. Es decir, que es posible tocar con la quinta cuerda igual que con un cello. Nosotros también podemos tocar ahora el do grave, una octava más bajo que el do del cello. Normalmente el contrabajo llega a tocar una octava más grave que el cello. En la música clásica es así, al menos. Más tarde la voz del contrabajo también se convirtió en una voz solista en la literatura de orquesta. Y esto es en realidad un punto de diferenciación muy importante. Y es tan determinante que si observamos en esta habitación, veremos que ningún instrumento se parece al otro. Son totalmente diferentes. También se oyen grandes diferencias al tocar en relación a los arcos. Esto está relacionado con las cerdas. Generalmente se conocen las decrines de caballo. Pero también influye la vara. Su curvatura, la maleabilidad del arco, la calidad de la madera y la fuerza con que el arco se desliza sobre las cuerdas. Eso es muy importante. Los arcos de contrabajo de la escuela de Marx Neuschirchener son muy buscados. Es decir, aquellos construidos por el maestro fabricante de arcos, Frechner, y que son considerados muy valiosos. Este es el llamado arco alemán con este extremo tan grande. Y también está el arco francés, que es una versión aumentada del arco de violín. En relación a la forma de tomarlos al tocar, son totalmente distintas. Yo no puedo demostrárselos exactamente porque en Alemania no se enseña a tocar con el arco francés. Pero en principio es tomado como el arco de violín, por arriba. Mientras que el arco alemán es tomado por abajo. Es la llamada toma da gamba, y aquí podemos notar claramente la relación con la viola da gamba. No hay una toma correcta y una incorrecta. No podemos decir que esta es mejor o que ella es la mejor. Esta puede ser buena y aquí está también. Y también hay muchas posturas y tomas que están mal, de una manera u otra. Y esto se debe a que el arco es lo más importante, el alma del instrumento. Por otra parte, rechazo el jazz. También el rock y esas cosas. Ya que como un verdadero y buen artista, formado en el sentido clásico del estético, me cuido muy bien de caer en la anarquía de la improvisación. No veo ninguna contradicción. Contradicción entre la música clásica y el jazz. Ambas son formas artísticas grandiosas. Y en lo que respecta al instrumento, el piscicazo, la forma de tocar con los dedos, es distinta en el jazz. Los tonos, los ritmos, el estilo con el que hacemos jazz es distinto. De manera que no es fácil pasar de la música clásica al jazz. El contrabajista inglés Dave Holland toca una de sus composiciones, Walk Away. Antes de que formara su propia banda, tocó con muchos jazzistas famosos. Entre otros, tocó en la banda de Miles Davis. En el jazz, el contrabajo salió hace ya mucho tiempo del lugar de solo instrumento rítmico. El contrabajo creció, a diferencia de la música clásica, y es un instrumento solista por derecho propio. Creo que una de las cosas que me atrajo del instrumento era su posición en la banda. Ocupaba un lugar central y al mismo tiempo también es un instrumento rítmico y armónico. No solo apoya, sino que dialoga con los demás instrumentos. Mantiene una estrecha comunicación sonora con los otros miembros de la orquesta. El contrabajo siempre me atrajo por su sonido cálido y profundo. Recuerdo que aún cuando era niño, mi abuelo, en su casa una vez, cuando lo fuimos a visitar con mi madre, me hizo escuchar un disco en donde se oía claramente un contrabajo. Yo amaba ese disco cuando era niño y creo que ese fue el comienzo de mi sentimiento hacia el contrabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!